Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto Y nos llevas más alto Vamos de gloria en gloria en gloria Jamás seré igual, jamás seré igual Vamos más alto, más alto, más alto Gracias que cambió nuestro corazón Gracias que cambió nuestro corazón Que dice Proverbios 10, 24 y cada vez que enfatice el justo Quiero que por favor me apoyen en la lectura Lo que el impío teme, eso le vendrá Pero mire lo que sigue después Pero a los justos les será dado que lo que desean Piensen en el Proverbio Recuerden que Proverbios es importante meditarlo Porque entre más lo entendamos mayor que sabiduría tendremos Analícelo otra vez Versículo 24 Lo que el impío teme, eso le vendrá Ah pero a los justos, que pasará con los justos Les será dado lo que desean ¿Hay algún justo aquí? Entonces Dios dice que le va a dar lo que usted desea a mi hermano Vámonos al versículo 25 Que habla también de los justos Como pasa el torbellino Así el malo no permanecerá Él diga el malo no va a permanecer Pero luego que dice el Proverbio Mas el justo permanece para siempre El justo que permanece para siempre Saltémonos al versículo 30 del mismo capítulo Que dice el justo no será removido jamás Pero los impíos no habitarán la tierra Así que el justo permanece ahí firme No se va para atrás No pierde su bendición Vamos al 31 La boca del justo Producirá que sabiduría Mira ahí se mezcla el estudio anterior Con el de hoy Vamos a repetirlo La boca de quien? Del justo ¿Qué sale de la boca del justo? Palabra de que? Sabiduría Mas la lengua perversa será cortada Y el último versículo que voy a leer del capítulo 10 es el 32 Que dice Los labios del justo saben hablar lo que agrada Vamos a repetirlo Los labios del justo saben hablar lo que agrada Amas la boca de los impíos Amas la boca de los impíos Habla que? Perversidades Así que hemos de la boca de los impíos 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9 Proverbios Que nos hablan de quien? Del justo El justo El justo es una persona bendecida Es una persona próspera Es una persona que no será removida jamás Es una persona que Dios le dará todo lo que él desea El justo habla lo sabio, lo correcto En pocas palabras el justo es una persona agradable a los ojos de Dios Es una persona bendecida Es una persona próspera Es una persona de éxito en su vida Porque es ante los ojos de Dios que? Justo Así que este es el tema de hoy No se si les interesa Ya les dije que el libro de proverbios no se puede leer A la la así Si no hay que estudiarlo de una manera temática Primero hablamos de la que? Sabiduría Hoy estamos hablando de la? Justicia Así que levante la mano Dile Señor Dios Todopoderoso En el nombre de Cristo Te pido que me des Que me des que? Sabiduría Para poder entender Lo que dice este libro de proverbios Respecto a la justicia Enseñanos a ser justos Para que estas bendiciones Se hagan realidad en nuestra vida Hablanos Espíritu Santo Y enséñanos Como poder alcanzar Todas estas bendiciones Que están reservadas Para quien? Para el justo Danos la Señor Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Quiero hacerle una pregunta A los santos Amén Quien esta de acuerdo Que todo el mundo Llámese cristiano O no cristiano Todo el mundo Sueña con ser exitoso Ser próspero Ser bendecido Quien esta de acuerdo con eso? Todo el mundo quiere ser una persona Exitosa En la vida Muchos anhelan Alcanzar sueños Proyectarse metas Y lograrlas Todo el mundo Sueña con eso La gente dice Yo quiero colocar una industria Quiero colocar una empresa Así no sea cristiano La persona sueña Con alcanzar metas Otro quiere viajar Por el mundo Quiere lograr Una carrera universitaria Un doctorado Un posgrado Que se yo Esos son sueños La gente lo sueña Pero la palabra de Dios Me dice Que no todos lo logran Yo me diría Que son más los que se Defraudan Y terminan fracasados En la vida Que los que logran Realmente el éxito Hay algunos que logran Un éxito momentáneo Un éxito económico Pero al morir Todo éxito Todo ese éxito Sabemos a donde va a ir Al infierno Se va a perder Así que este tema De proverbios Es muy importante Porque la palabra me dice Desde el punto de vista De Dios Que la persona Verdaderamente próspera Bendecida Protegida Y guardada Y exitosa Es ante los ojos de Dios El hombre O la mujer Justo O justa Así que es bien importante Que como cristianos Entendamos Que es lo que Dios Quiere decir Cuando habla del justo Que es lo que Dios Quiere que entendamos De este libro De proverbios Porque el libro De proverbios En todos esos nueve Proverbios Que yo le leí Habla muchas cosas Hermosas Dice que El justo Es una persona Que no padecerá Hambre Que el justo Es una persona Bendecida Que el justo Es una persona Que todo lo que desea Lo logra Que el justo Es una persona Que permanece Para siempre Que la memoria Del justo No será olvidada Jamás Que el justo Jamás será removido Que el justo Habla cosas sabias En fin Son cosas hermosas Lo que se dice De el hombre O la mujer Que justo Así que Este tema De la justicia Lo vamos a estudiar A la luz De la palabra De Dios Que realmente Lo que Dios Quiere que entendamos De un hombre O de una mujer Justa Así que Están listos Para este estudio Hermanos Primer punto Del tema De la justicia Primero La Biblia Presenta A Dios Como un ser Perfectamente Justo Repito La Biblia Presenta A Dios Como un ser Perfectamente Justo Libro de Deuteronomio Capítulo 32 Y versículo 4 Lo traje Para mostrarle Como la Biblia Nos presenta A Dios Como un ser Absolutamente Justo Deuteronomio 32 4 Permítame leerlo De la nueva Traducción Viviente Que dice La Biblia Respecto A Dios Dice Él Es que La roca Así que La Biblia Describe a Dios Como una roca Incolmovible Diga Dios Es la roca Sus obras Son Perfectas Que quiere decir esto Todo lo que Dios Hace es que Perfecto Dios no hace Cosas equivocadas Todo lo que Dios Hace Es que Justo E imparcial O sea que Dios No tiene preferencia Por nadie Dios es justo Y que E imparcial Nunca Actúa Mal Dios Nunca Actúa Mal Oiga Dios Es Dios Dios Es fiel Dios Nunca Actúa Mal Que más Dice Que justo Y recto Es Dios Que justo Y recto Es Él Así que La palabra Me dice Que Dios Es una roca Incolmovible Sus obras Son Perfectas Todo lo que Dios Hace es justo E imparcial Dios siempre Es fiel Nunca actúa Mal Porque Porque es justo Y recto Así que si dijéramos Hay alguien en el universo Justo y recto Pues a quien podríamos Nombrar A Dios Segundo Leamos mejor Este pensamiento Primero Dios es un ser Justo Recto E imparcial Todo lo que Dios Hace es perfecto Porque todas Sus decisiones Están basadas En su santa Justicia O sea Dios No hace las cosas A la ligera Dios no actúa Y luego piensa No Dios primero Piensa y actúa Al contrario De muchas veces Lo que hacemos nosotros Actuamos Y después miramos A ver si hicimos bien O mal Dios todo lo hace Como decía El chapulí Fríamente ¿Qué? Calculado Todo lo hace Calculado Dios no actúa A la ligera Como nosotros Sino que Dios Todo lo hace Muy meditado Segundo La Biblia Presenta Al hombre Como un ser Esto le va a sorprender ¿Un ser qué? Totalmente injusto Eso es lo que Dios Piensa de nosotros ¿Cómo le parece? La Biblia Presenta al hombre Como un ser Totalmente ¿Qué? Injusto Vamos a leerlo En el libro De Romanos Libro del apóstol Pablo A los romanos En el capítulo 3 Y el versículo 9 El apóstol Pablo Escribe lo siguiente Lo estoy leyendo De la NTB Ahora bien Dice el apóstol Pablo Pablo era De nacionalidad Judía Pablo dice Ahora bien Llegamos a la Conclusión De que los judíos Somos mejores Que los demás Está preguntando Pablo Pablo le pregunta A sus hermanos judíos Oiga Llegamos a la Conclusión De que nosotros Los judíos Somos mejores Que los demás Que el resto Del mundo Y que dice El mismo Pablo Que dice Yo no oigo Dice No para nada Olvídese Mi chiquito No sueñe hermano Tal como Acabamos De demostrar Dice Pablo Todos Diga todos Sean judíos O gentiles Están Bajo el poder Del pecado Como dicen Las escrituras No hay Ni un Solo Justo Ni siquiera Uno Nadie Es realmente Sabio Nadie Busca A Dios Todos Todos se desviaron Todos se volvieron Inútiles No hay quien Haga lo bueno Ni uno Solo Pregunto a los santos Según la Biblia Aparte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Según la Biblia ¿Quién más es justo? Nadie Entonces Viene la pregunta Si nadie Es justo Si no solo Dios Como me dice El libro De proverbios Que Dios Bendice al justo Que Dios Prospera al justo Que todo lo que El justo hace Será bendecido Que la memoria Del justo Permanece para siempre Que Dios Guarda al justo Etcétera Etcétera Todo lo bueno Para el justo Si la Biblia Misma me dice Que no hay ni uno Entonces ¿De qué está hablando Proverbios? Porque Proverbios Dice que el justo Es una persona Ante los ojos De Dios Super bendecida Pero la misma Biblia Me dice Que no hay justos Que no existen Es imposible No hay ni uno Siquiera Que haga lo bueno No hay ni uno solo Esa es una pregunta Que el libro De proverbios Debe hacerse Generalmente La gente Cuando lee Proverbios Y habla del justo Entonces la gente Como que dice Ese soy yo Yo soy bueno Así como cuando Usted le predica Le predica A un hermano católico Oiga Arrepiéntase De sus pecados Conviértase a Dios Pero es que yo no tengo De que arrepentirme Yo no le hago mal A nadie Es más En diciembre Me acostumbro A dar regalitos Y a comprar Unos mercados Yo soy bueno Yo que sepa No he matado A nadie Yo siempre he sido Una buena persona No se si me esta Entendiendo La gente Califica la justicia Como algo Meritorio Como algo Que el logró Como algo Que el alcanzo Por su esfuerzo Pero la Biblia Me dice Que no hay Ni siquiera Un justo Entonces Como puede Dios Bendecir a los justos Si la misma Biblia Me dice Que no hay justos Entonces De que habla Proverbios Es por esa razón Que yo le digo Que leer Proverbios No es leerlo Y ya No leer Proverbios Para ponerle El sentido Cuando yo le hablaba A ustedes De la sabiduría Como la encarnación De la verdad De Dios El verbo Hecho carne Por ahí me escribieron Algunos en internet Atacando La posición bíblica Que yo di Pero la posición bíblica No me la inventé yo Grandes teólogos De Dios Han demostrado Que Cristo Es la sabiduría Que el verbo Se hizo carne Que Cristo Es la encarnación De la sabiduría De Dios No todo el mundo Cree esto Hay hermanos Que dicen Que eso es una herejía Pero yo no veo Para nada Que sea una herejía Dios todo lo creó Con sabiduría El mundo existe Porque la sabiduría De Dios Vino a este mundo Y se hizo carne La El verbo Que era Dios Se hizo carne Así que no todo el mundo Entiende proverbios Hay gente que lo Lo condena Y no sabe ni que está hablando Porque nunca han estudiado Teología Lea grandes conferencistas Grandes teólogos Que afirman Y apoyan Mi posición bíblica La sabiduría Es Dios mismo Es Cristo mismo Por eso Cristo Todo lo que Dios hizo Lo hizo sin La sabiduría En el principio Era la sabiduría La sabiduría Era Dios La sabiduría Estaba con Dios Todo fue hecho Por la sabiduría Sin el nada De lo que ha sido hecho Fue hecho En el estaba la vida La vida era la luz De los hombres La sabiduría Se hizo carne La sabiduría Es el mismo verbo Hermano Así que cuando hablamos De la justicia No es hablar Del hermanito Que da regalitos En navidad Y que reparte Unos mercaditos De vez en cuando Para decir que es justo Olvides hermano Eso no es justicia Así que cuando Proverbios me dice Que Dios bendice al justo Que todo lo que hace El justo es bendecido Que Dios guarda al justo Dios me está hablando De algo mucho más allá De un simple comportamiento Bueno ante los hombres Mira hermano El infierno está lleno De gente que era buena Ante los ojos de los demás El infierno está Tapizado De almas Que ante los ojos De los hombres Eran buenas Pero la Biblia me dice Que esa bondad No sirve para nada Una vez veía una película No recuerdo su nombre Tal vez dejados atrás No recuerdo el nombre De la película Y hubo el arrebatamiento Se fueron todos Y muestran la historia De un hombre Padre de familia Un hombre bueno Un hombre que no se emborrachaba Jamás tuvo un amante Trabajaba Llegaba a su casa Iba para allá Un hombre Ante los ojos de Dios Que bueno Justo Pero resulta Que ese justo Se murió Y sabe a donde fue Ese hombre bueno Que nunca le hizo daño A nadie Al infierno Porque es que la justicia No la tiene el hombre Hay que entender Como somos justos Ante Dios Así que Si entendieron eso Van a entender Lo que sigue Leamos primero Estos pensamientos Y sigamos adelante La naturaleza pecadora Que gobierna Al hombre caído Lo convierte En un ser Injusto Y malo Hermano Nacemos con una naturaleza Caída Con una naturaleza De pecado Nacemos con una tendencia A pecar Y eso nos hace Injustos Y malos Ante Dios Por eso la Biblia dice Que no hay ni un Justo Ni siquiera Uno Otro pensamiento Mientras el hombre Este dominado Por su carne Nunca Logrará Alcanzar Alcanzar La verdadera Justicia El mundo Esta dominado Por la carne Puede que usted No haya matado A nadie Puede que usted No haya robado Puede que usted Sea una persona Santa Puede ser Que usted Sea una persona Que nunca le fallo A su esposa Un hombre Pues impecable Pero ante los ojos De Dios Eso no le sirve Para nada Tercer punto La justicia Del hombre Es reprobada Por Dios Debido a su Pecado Vuelvo y repito La justicia Del hombre Dios la reprueba Dios le pone Una mala nota Dice Se rajó Mi hijo La justicia Del hombre Reprobada Por Dios Porque Dios Reprueba Al hombre Por su pecado Eso lo enseña La Biblia Si señor Vamos al libro De Isaías Capítulo 64 Versículo 6 Isaías Capítulo 64 Versículo 6 Lo voy a leer De la NTV Escuche Lo que dice El profeta Ustedes creen Hermano Que Isaías Era un adultero No Oigo Ustedes creen Que Isaías Era un borracho Ustedes creen Que Isaías Era un ladrón Ustedes creen Que Isaías Era un atracador Cierto que Isaías Si lo vemos Con nuestros ojos Era un hombre Intachable Pero mire Lo que dice Isaías Ese hombre Que no pecaba Que no hacía Nada malo Que era Más bien Exhortaba Al pueblo A dejar de pecar Mire lo que escribe Ese hombre Bueno Ante nosotros Que dice Ese hombre Estamos Todos Infectados Por el pecado Y somos Que Impuros Oiga Ese hombre Bueno Ese hombre Que nunca hizo Daño Ese hombre Que exhortaba Al mundo A dejar de pecar El dice Estamos Yo estoy aquí Todos estamos Que Infectados Por el pecado Somos injustos Oiga Cuando mostramos Nuestros actos De justicia No somos No son más Que trapos Que Sucios Oiga El dice Cuando mostramos Nuestros actos Para ver si somos justos Ante los ojos De Dios Esas justicias No son más Que trapos Sucios Como las hojas Del otoño Nos marchitamos Y caemos Y nuestros pecados Nos arrasan Como el viento Pregunto a los santos Están de acuerdo Conmigo Que Isaías Era un hombre Ante los ojos De los hombres Recto Correcto Un hombre de Dios Un hombre consagrado Quien está de acuerdo Conmigo Pero el dice Que el Ante los ojos De Dios Estaba totalmente Contaminado Que de justicia No tenía Nada Como demuestro Yo que Que Isaías Estaba Condenado En su pecado Pues porque Se murió Porque si Isaías Hubiera sido Un hombre Absolutamente Justo Hubiese muerto No La paga Del pecado Es Muerte Que es lo que Hace que una Persona se muera Su pecado Si una persona No pecara Ni una vez No podría morir Porque Porque el pecado Viene por La muerte Perdón Viene Por el pecado Así que Isaías Que era un hombre Bueno Declaró Que era un hombre Totalmente Injusto Entonces Si Isaías Que era tan bueno Era un hombre Injusto La pregunta Es donde Quedamos nosotros De que Esta hablando Proverbios Como Dios Puede bendecir Al justo Si no hay Justos Lea conmigo Por favor El hombre Es injusto Desde su Nacimiento Por la naturaleza Pecaminosa Heredada De Adán Nosotros Nacimos Siendo injustos Iglesia Por general Somos injustos Por naturaleza Somos injustos Lo ancho Para mí Lo angosto Para usted El pedazo De torta Más grande Para mí El chiquito Para usted Somos injustos Para mí El pedazo De carne Más grande Para usted El hueso Somos injustos Iglesia Somos injustos Eso es innegable Desde niño Lo somos Dígale A un niño Que escoja Cual Colombina Quiere Cual va a escoger Pues la más grande Y le va a dejar La chiquita Al chiquito Porque no sabe Defenderse Desde niño Somos injustos Si el niño Fuera justo Diría Papá La colombina Chiquita Démela a mí Y la grande Désela a mi hermano O Pártale la grande Un pedacito Y se la da A mi hermanito Que le falta La otra Está como muy chiquita Ahí mostraría justicia Pero eso no lo hace Nadie hermano Eso lo hace usted Cuando se convierte Y eso Y eso Porque cuando usted Lo invitan a comer Con todo lo cristiano Que es Y le dicen Por favor pase a la mesa Usted pasa Y echa ojo Y empieza Donde me puedo sentar Pero ya se paró ahí Siéntese hombre Usted quiere comerse El pedazo más grande Somos injustos Lea este otro pensamiento El hombre Nunca Diga nunca Nunca Se justificará Ante Dios Por su propio esfuerzo Debido a que su justicia Como está la justicia Está contaminada Por el pecado Somos injustos hermano Por naturaleza Cuarto punto El hombre Es justificado Ante Dios ¿Quieren saber como? Cuando recibe A Cristo En su corazón Amén Aplausos 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 Mire Usted puede subir A Monserrate Puede subir A Monserrate Parado En las manos Puede subir De patras Puede subir De rodillas Puede hacer Lo que quiera Pero eso No lo justificará Nunca Ante Dios Usted puede vender Todo lo que usted tiene Su casa Su carro Las vacas Que tiene En la finca Todo Regalar Todo Pero ni aun así Usted puede ser Declarado Que justo Ante Dios Nada de lo que usted Haga Puede Desclarar Lo justo Solo hay una Forma En que el ser humano Es declarado Justo Ante Dios Y esa Única Forma Es si cree En Jesucristo Y si lo recibe Como su Señor Y su Salvador No hay otro camino Así que ahora Que entendió Yo le hablo A los justos Porque usted es justo Pero no porque usted Subió a Monserrate Ni porque usted Dio unos regalitos En Navidad Y unos mercaditos Sino porque usted Tiene a Cristo En su corazón Y el lo lavó Con su preciosa sangre Por eso usted Gusto Amén Así que Quien se merece Ese aplauso Usted o Dios Entonces Denle el aplauso A Dios Eso es justicia Ahora ya va Entendiendo A quien le escribe El libro De Proverbios El Espíritu Santo No es Al que Se cree justo Sino al que Es justo Por medio De la obra Redentora Romanos Capítulo 3 Versículo Versículo 23 Romanos 3 Versículo 23 Leamos Lo todo De la NTB Que dice El apóstol Pablo A los romanos Pues Todos Se me durmió la orquesta Todos Hemos que Levante la mano Los que han Pecado Todos Y si hay Alguno que no Ha pecado Venga aquí Y lo adoramos Usted Dios Hermano Pues Todos Hemos que Pecado Nadie Diga Nadie Puede Alcanzar La meta Nadie Puede Alcanzar La meta Gloriosa Establecida Por Dios Es imposible Hermano Sin embargo Dios 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 Nos declara Justos Dios Nos declara Justos Por medio De un pacto Y una siembra Por medio De una Maratónica Ladrillotónica Barillotónica Radiotónica Lluviatónica De todo Y todo lo terminado En tónica Si dice la Biblia Eso Entonces volvamos a leer Perdónenme Me equivoqué Que dice la Biblia Dice La persona Son declaradas Justas ¿Cómo? Yo pregunto No oigo Gratuitamente ¿Cómo? Si oyeron Caballeros De la prosperidad ¿Cómo es que Es justo? ¿Cuánto cuesta? Si ve ¿Cómo traman A la gente Y la roban Y la engañan? ¿Por tontos? ¿Por qué no leen La Biblia? ¿Por qué parecen Borregos Detrás de un Atracador Que los estafa? Vamos a leer Otra vez Iglesia Sin embargo Diga Dios nos declara Justos ¿Cómo? Gratuita Y bondadosamente Por medio De Cristo Jesús Quien nos liberó Del castigo De nuestros pecados Diga Aleluya ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó Su salvación? Llama ahora Marca el teléfono Ahora Pacta ahora Para que tu Esposo Se convierta ¿Qué? ¿Cuál se convierta? La salvación No tiene precio Hermano Es un regalo Es un don Por gracia somos Salvos Es un don inmerecido No nos lo merecemos Es algo que Dios Nos da gratuitamente No hay que pagarlo Siga leyendo Versículo 25 Pues Dios ¿Cómo fue que lo hizo Dios? ¿Cómo nos salió gratis La salvación? Dios Ofreció ¿A quién? A Jesús Como el sacrificio Por el Pecado Las personas Son declaradas Justas A los ojos De Dios ¿Cuándo? Cuando creen Que Jesús Sacrificó Su vida Al derramar Su sangre ¿Alguien cree Que Cristo Sacrificó Su vida Por nosotros? Entonces Usted es justo Hermano Ese Sacrificio Sacrificio De Cristo Ese Sacrificio El sacrificio De Cristo Muestra Muestra Que Dios Actuó Con justicia Cuando se Contuvo Y no castigó A los que Pegaron En el pasado ¿Qué es lo que está Diciendo la Biblia? Dios justificó A Adán Y a Eva Por medio De la obra Que Cristo Iba a hacer En el futuro Dios justificó A todos los que Pecaron En el Antiguo Testamento Porque Dios Tenía Un sacrificio Preparado Porque cuando Juan el Bautista Dijo He ahí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Ese Cordero De Dios No murió Por nosotros Solo Sino por Todos los que Creyeron En el Antiguo Testamento Desde Adán Hasta el mismo Malaquías ¿Alguien dice Amén? Así que yo le Hablo a los Justos Ustedes son Justos Yo también ¿Por qué? Porque creemos En la obra Que Cristo Hizo En la cruz Muriendo Por nuestros Pecados El que No hizo Pecado Por nosotros Lo hizo Pecado Para que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En el Soy justo Porque Cristo Ha muerto En mi lugar Cristo Llevó Mi pecado Y me ha Dado Su santa Justicia Alabado Sea el nombre De Jesús Amén Ahora Ahora que Ya va Entendiendo El libro De Proverbios Va teniendo Sentido Porque no Tenía sentido Como Dios Va a justificar A bendecir A alguien Si no existe Nadie Que es justo Ahora nos Damos cuenta Que si Existen Justos Pero la Obra La hizo ¿Quién? Jesús Lea este Pensamiento El hombre Pecador Es justificado Ante Dios Solo Cuando Cree Y acepta La obra Redentora Que Jesucristo Realizó Por el En la Cruz Así que Le hago Una pregunta A los santos Si un hombre Como el que le Hablé De la Película Si es esa Tal vez Si no me acuerdo Un hombre Que nunca le hace Daño a nadie No roba Es un buen Marido Es un hombre Que no es infiel No le pone Cachos a la esposa Trabaja Juiciosito De la casa Al trabajo Del trabajo A la casa No mira A la secretaria Es un hombre Recto Paga sus Impuestos No evade No hace Chanchullos No hace Torcidos Un hombre Recto Si ese hombre Con todo lo recto Que es No recibe A Cristo Dios lo declara Justo No No porque Al menos Un pecadillo Por ahí Tiene Ese hombre Es igual A Nicodemo De Juan Capítulo 3 Nicodemo Era un buen Hombre Era un hombre Religioso Un hombre Consagrado Un hombre Santo Pero cuando vino A Jesús Jesús le dijo Nicodemo Si tú no naces De nuevo Jamás entrarás Al cielo Y ahí es cuando Jesús empieza A mostrarle A Nicodemo Que nada De lo que Él había Hecho Le servía Para ganarse El cielo Los fariseos Querían ganarse El cielo Con su esfuerzo Y por eso La palabra Dice que Es imposible Para ganar La entrada Al cielo Tenemos que ganarla Por medio De la obra Que Cristo Hizo por nosotros En la cruz No hay otra forma Pastor O sea que Si yo le pongo Velitas Los lunes Allá Las benditas Ánimas Eso no sirve No Eso no le sirve Pastor O sea que Si yo en Semana Santa Voy y hago la novena Por todas las iglesias Y le pongo velitas A todos esos santos Tampoco sirve No hermano No le sirve O sea que Si yo le hago El rosario A la virgencita Todos los días 24 horas Así no sirve Hermano Y por que no Pastor Porque no hay Sino uno solo Que subió a una cruz Y murió por su pecado Y ese único Se llama Jesucristo El Hijo de Dios Nadie más Hermano Punto ¿Alguien dice amén? Amén Si muy bonito Muy religioso Muy dedicado Pero si usted Nos va por el camino Que es Por eso Cristo dijo Que ancha es la puerta Que lleva a la perdición Y angosta Es la puerta Que lleva a la vida eterna Es que no es por la puerta Que usted quiera andar Hermano Es por la puerta Que Dios nos dejó Por eso Cristo dijo Yo soy La puerta El que por mi entrare Será salvo No por la puerta Que usted quiera No hay sino un camino No hay diez caminos Es que como decía Es que como decía Por allá Algún predicador De los Estados Unidos Muy famoso Decía no Es que yo no sé De pronto Dios Salva a todo el mundo No necesariamente Por medio de Cristo Yo creo que por todo Dios ama a todos ¿Cuál ama a todos? Diga la verdad Hombre Solo hay un camino Solo hay una verdad Y solo hay una vida Que lleva a la eternidad Y esa vida Y ese camino Se llama Jesucristo No hay otro ¿Alguien sabe De quien estoy hablando? Les da miedo hablar Predicadores Que tienen las iglesias Más grandes De Estados Unidos No son capaces De decir Que la única salvación Es Cristo Le da miedo Porque quieren quedar bien Con todo el mundo Porque quieren manejar Un nivel de cordialidad Y de hermandad Hermano La gente hay que decirle La verdad La gente no hay que engañarla Hay que tener los pantalones Para decir que solo hay un salvador Y es Cristo Lo que pasa es que Larry King Que fue el que invitó a ese man ¿Por qué no me invita a mí? Yo si voy y le digo la verdad Hermano Pero invitan a unos Que no tienen los calzones amarrados Y les da miedo decir la verdad La verdad es que solo hay un salvador Y ese salvador Se llama Jesucristo El hijo del Dios viviente No hay otro Y los que no saben De que estoy hablando Pues mira a ver si aterriza Mi hijo Que estamos en la tierra Que eso hace tiempos Que se está rondando Por ahí Por las páginas sociales De que no hay derecho De que un predicador No tenga el valor De reconocer Al que predica Cada domingo En su iglesia Es una vergüenza hermano Que un predicador Que le predica Multitudes A una de las iglesias Más grandes De Estados Unidos No tenga el valor De reconocer Al que el predica Cada ocho días No tenga el valor De hablar de ese Dios Al que predica Es una vergüenza hermano Que no tenga el valor De reconocer Que ese predicador Ese Dios Perdón Que el predica En su iglesia Es el salvador Eso es muy vergonzoso hermano Y esa es la triste realidad Mire hermano Lo que dice Segunda de Corintios 5 21 Yo se lo recité De la Reina Valera Pero se lo traigo Por la NTV Que dice Pues Dios hizo Que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda Por nuestro pecado Para que nosotros Pudiéramos estar En una relación correcta Con Dios Por medio de Cristo Es decir Cristo hizo la obra Perfecta Por nosotros Para que nosotros Fuéramos liberados De nuestro pecado Por eso somos justos Ante Dios Lea este pensamiento Santo La justificación Es el acto En el cual Dios declara Justo Al pecador Que se acoge Por la fe A la obra Redentora De Jesucristo En la cruz Es un pensamiento Largo y tiene Mucha profundidad Así que lo vamos A leer otra vez Póngale mucho sentido A lo que escribí aquí La justificación Es el acto Por el cual Dios declara Justo Al pecador Que se acoge ¿Cómo se acoge? Por la fe ¿A qué se acoge? A la obra Redentora De Jesucristo En la cruz Le voy a hacer Otra pregunta A los santos Ustedes recuerdan Que al lado Cuando Cristo Estaba crucificado Al lado y lado ¿Qué habían colgados ahí? Dos ladrones Esos dos ladrones Juntos eran justos O juntos eran injustos Al morir Los dos pecadores Murieron ambos injustos Uno murió injusto Y el otro ¿Qué fue? Justificado ¿Por qué uno de ellos Fue justificado? Porque creyó En Cristo Hay veces Que Dios le da La posibilidad De salvarse A una persona Hasta el último Instante de la vida No siempre Sucede Y si me está Viendo allá En su casa No se aproveche De lo que voy a decir Porque algunos dicen Cuando yo esté Cuchito Me arrepiento Les voy a contar Una historia Que nos pasó Todos los días Todos los días Y un día Llegamos allá A la casa Y mi suegra Vivía en el segundo piso Y abajo Vivía una familia Había allá Una familia Y nos enteramos De que estaban Muy acongojados Porque el papá De ellos El abuelo Estaba muriéndose Y estaba agonizando Y nos contó La suegra No el señor Fulano Que está muriendo Que no sé qué Qué vaina No Conocen de Cristo No, no No son cristianos Nos fuimos Pero mi esposa En el camino Sentía que algo Estaba mal Que tocaba Predicarle a ese señor Pero era difícil Llegar a golpear Hola, mucho gusto Nos llamamos Abraham y Betty Venimos a predicarle Al viejito Que está muriendo Eso no es tan fácil Entonces llegamos A la casa Y nos devolvimos Fue la cosa Y nos devolvimos Betty me dijo No Como sea Pero vamos a predicarle A ese señor Le dije Bueno, si tú quieres Y nos fuimos Efectivamente golpeó Con la amabilidad De mi amada esposa Porque Tiene su Su estilacho Ahí para entrarle A la gente Se presentó Estaba muy amable Y le dijo Mire, soy fulana De tal Soy la hermana La hija De la señora Beatriz Es que me contaron Del abuelito Que no sé qué Y se los ganó Ahí en tres minutos Y la dejaron entrar Y yo entré allá Y le compartió Al abuelito Le habló de Cristo Le habló De la justificación Le habló De la salvación Oiga Y el abuelito Recibió a Cristo Román Pero es que El chiste No ha acabado Entonces resulta De que Oramos por el abuelito Y nos fuimos Otra vez Oiga Llegamos al apartamento Abrimos Y la suegra Timbró el teléfono Señora Beatriz Que pasó Acaba de morir El abuelito Se murió El abuelito Que creen ustedes Que pasó ese día Con la pastora Betty El abuelito Fue que Justificado Eso es lo que Significa Justificación Usted no se va A justificar De otra manera Sino solo A través De la obra Redentora Que Cristo hizo En la cruz Quinto Si hay que leer Proverbios No es leer Ahí De toda carrera No hay que Esto es lo que Los estoy invitando En el libro De Proverbios A que hagamos Un análisis Profundo De cada Proverbio O de cada tema En Proverbios Quinto La justificación Del hombre Pecador Es que Gratuita Y totalmente Inmerecida No nos la merecemos Pero es gratuita Gratuita Oiga Allá si Usted aquí vive Tramando a la gente Es gratuita Es gratuita Gratuita Romanos 3 24 Mire lo que dice La Biblia En Romanos 3 24 Sin embargo Dios nos declara Justos Como Gratuita Y bondadosamente Por medio De Cristo Jesús Quien nos liberó Del castigo De nuestros Pecados Hay que pagar Nada Así que Deje de estar Comiendo cuento Que con una llamada Usted va a salvar A su pariente Eso no es así Hermano Eso no es con una llamada Sabe que más En vez de llamar Allá para Y hacer un pacto Para que su Pariente Se salve Sabe que lo que Tiene que hacer Con esa platica Que va a pactar Porque no coge Una flota Y va y le predica Y verá que se salva Cójase un bus Llévele unas manzanas Comprele unas peras Predíquenle el Evangelio Y ha ganado un alma Y ese es el camino No hay otro hermano Lea este pensamiento Somos justificados Ante Dios Solo por creer Y aceptar A Jesucristo Como Señor Y salvado No hay otra forma Hermano Esto no es que Con misas Que con riegos Así como decía León décimo Eche la monedita Y cuando Toque la monedita El alma va a saltar Si como no sueñe Eso es En vida No se salva Sino en vida Después de muerto Paila Eclesiastes 9.5 Dice Porque los muertos Porque los vivos Perdón Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben Porque su memoria Está puesta En el olvido Eclesiastes Capítulo 9 5 Lea Sexto punto El hombre Pecador Es justificado Ante Dios Por fe No por obras No por subir A Monserrate Repito El hombre Pecador Es justificado Ante Dios Por fe No por obras Gálatas Capítulo 2 Libro Del apóstol Pablo A los Gálatas Capítulo 2 Versículo 16 Que dice El apóstol Pablo Sin embargo Sabemos que una persona Dice Pablo Sabemos que una persona Es declarada que Justa Ante Dios Como Por la fe En Jesucristo Y no Por la obediencia A la ley Nosotros Hemos creído En Cristo Nadie Nosotros Hemos creído En Cristo Jesús Para poder Ser declarados Justos Ante Dios Por causa De nuestra Fe Por causa De que De nuestra Fe En Cristo Y no Porque Hayamos Obedecido La ley Pues Nadie Jamás Será Declarado Justo Ante Dios Mediante La obediencia A la ley Como nos declara Dios Justos Por la fe Sin fe Es imposible Es imposible Agradar A Dios Porque el que Se acerca A Dios Tiene que creer Que le hay Y que Dios Es galardonador De aquellos Que le busca Es por fe No por obras Para que nadie Se gloríe Dice la palabra Del Señor Bueno Todavía me falta Mucho por enseñar Y yo quiero dejar Un tiempito Para ministrar Este sermón Va como por la mitad Quiero leer Un pensamiento Y dejar el resto Para la otra semana Porque hay mucho Por enseñar Todavía sobre este tema Léalo conmigo Hermano Diga Nada Podemos hacer Nada Para lograr La justicia Que Dios Demanda de nosotros Solo es posible Alcanzarla Creyendo en Jesús Hermano La justicia No le va a llegar A usted Si no Si no cree en Cristo Usted nunca Va a ser declarado Justo Si no cree en Cristo Así que el libro De proverbios No le va a servir Para nada Al hombre Que rechaza a Cristo Todo lo que Habla Y lo que voy a enseñar En ocho días Porque vamos a ir En ocho días A proverbios En ocho días Voy a hablar Solo de proverbios En todos los treinta capítulos Y van a aprender Muchas cosas del justo Pero yo no podía Entrar en el tema De la justicia Si primero Ver que lo que La Biblia me dice Acerca del justo Así que el libro De proverbios No es para el que cree Que es bueno No es para el que Reparte mercaditos En diciembre No es para el que Sube a monserrate Eso no es ser justo Voy a demostrar Con la palabra de Dios Que la justicia Que está hablando La Biblia En el libro De proverbios Es para los Justos de la fe Los que tenemos A Cristo en el corazón Y los que hemos De hecho Cristo De Cristo Perdón Nuestra justicia Así que hermano Todo lo que va a aprender En la otra semana Del libro de proverbios Cada vez que le predique algo Y le enseñe algo Usted va a decir Amén Esto es para mí Porque Cristo Está dentro De mi corazón Amén Y amén Que alguien le dé La gloria a Dios Recuerda que puedes Seguirnos en las redes Sociales A través de Facebook Twitter Y en nuestro Canal de YouTube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB Llegó 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 Llegó